Bienvenidos a Diogenes Live, el micro va guay. Estábamos acabando la batalla esta, lo que pasa que lo juego peto de mala manera, como a hacerle pasa. Y nada, vamos a seguir, he tenido que volver a hacerla prácticamente toda la batalla esta. Pero bueno, me ha salido no sé si mejor que la otra vez, no me ha matado a nadie. Así que bien. Entonces nada, vamos a seguir por donde la habíamos dejado. Es que el juego, el modo este está en beta, pero el juego a veces también crashea. Porque todo eso, al final de las batallas, y es una putada. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Me están atacando, ¿no? Me quieren quitar esto. Le doy auto resolver, voy a perder unidades a mansalva. Me está atacando con 1500 puntos. Vale, vamos a tener que pelear. Vamos a tener que pelear, tíos. Me jode porque creo que cuando la otra vez... Ah no, claro, la otra vez petó y ya está, es verdad. La otra vez petó y ya no vi lo que pasaba. Luego, digo, luego ya la cargaré. El auto guardado y... Y tal. Pero me ha tocado volver a hacer la batalla prácticamente entera. Pero bueno, en fin. Tenemos aquí... Deberíamos ganar de sobra. En teoría tengo todo lo bueno puesto ya. De armas y eso. Y nada, esto es justo prácticamente el mismo mapa, ¿no? Un tirán y dos. Vale, están moviendo ellos. Por aquí parece. Voy a ponerlo en ultra rápido. Bueno, pues... Un poco esperad a que vengan, ¿sabes? Clásico. Además, son... Son chenos. O sea, son Gen Stealer o de Tirani 2. Tirani 2. Así que tampoco tengo que tener tanto cuidado. La verdad es que tenía ganas ya de... Pelea contra el tirán y dos. Y no tanto con... Con los necrons todo el rato. Bueno, vamos a hacer aquí una fila de plasma. Vale, faltaría aquí este. Por ejemplo. El médico no quiero tenerlo ahí. Voy a meter a uno de rifles normales. Vamos a lanzarlos un poco. Tech Marine no hace falta que esté en primera línea. El médico tampoco. Este es el teniente. Bueno, quitaré a este médico. Tendré a estos aquí. Estos sí que los puede dejar aquí por si... Tienen que ir a currarse y eso. Pero bueno, bien. El tanque ahí. El tanque, mira, como es el primer turno. Voy a ponerlo aquí. No creo que lleguen. Voy a hacer aquí varias líneas. Sí, yo creo que puede valer. Voy a ponerlos mirando a todos para allá. No sé qué he hecho. Vale. Voy a poner el clásico a vigilancia. No creo ni que lleguen. Bueno. Vale. Seguimos. Seguimos. No han venido aún. Pues otra vigilancia, básicamente. Tampoco quiero hacer nada. O sea, ir para allá ni nada. Se tarda bastante más al final. Y es que al tener bastante más puntos, pues tampoco conviene estar ahí cruceando ni nada. Porque al final van a llegar y van a caer. Si me meto yo por ahí, pues lo único que me puedo es comer alguna guardia o alguna cosa. Mira, por ahí viene un prime, ¿no? Si no veo mal. Esto es un prime. No le hemos dado ni una, ¿eh? Bueno. Parece que se va a colar por aquí. No. Parecía que se iba a colar por ahí. Ahí se ha llevado ya un viaje. Bueno. De todas las que hemos puesto, solo ha acertado uno, pero... He quitado ciento y pico de vida ya. Por la derecha parece que quieren venir, ¿no? A ver este cuánto pega. 58 solo. 60. Bueno. Bueno. Puedo moverlo. Uy. Me viajé. Vale. Y ese fuera. Estos no reviven. No veas el gusto de que no revivan. Y nada. Todavía no han llegado realmente. Pasamos otro turno en vigilancia. A ver qué... Qué hacen estos. Dios, el micro está como un poco raro, ¿eh? A ver. Hola. Parece que ya va mejor. No estoy seguro, pero... Lo parece. Mira, por ahí viene un... Ya no acuerdo los nombres. Hace mucho tiempo que no peleo. Espalda espinosa, puede ser. Mira, le estoy dando... Subida. Por ahí está. Coño, pues está muerto ya casi. La que se ha llevado a las pequeñas, ¿eh? Pues nada, esto va a ser bastante fácil. Ha sido un ataque que nos han hecho ellos. Para quitarnos la... El depósito, ese suministro, o no sé qué. Esto era un trigón. Ah, un clásico trigón. Bueno, pues vamos a reventarlo. Hasta luego. ¿Y qué más venía por aquí? De estos que disparan. Pues nada. Una vigilancia. Si es que no... No conviene perder mucho el tiempo aquí poniendo nada, porque... Es lo más... Aunque falle más. Aunque sean vigilancias mal puestas, digamos. Me da igual, ¿sabes? Porque... Tengo muchos y tal. Y solo han llegado estos dos. Ya ha caído una unidad y la otra, pues ahora irá cayendo. Aunque igual no los mato todos, ¿no? Pero vale. Me vale, tíos. Bueno. Tenemos aquí... Cuatro todavía. Tres... No. Cuatro ahora. Así, tres. Vale, ya prácticamente nada. ¿Veis como digo? Con la vigilancia clásica. Al ir viniendo por goteo... Se puede ir poniendo... Tenemos demasiadas... Cosas que disparan. Y nada, ahí vamos. Pero mira, han llegado. Pero tampoco me van a hacer mucho, ¿vale? Porque son... Custillas. Vale. Ahora ya, pues sí que podríamos ir moviendo, a lo mejor. Darle con estos. Estaba muy bien. Vale. Lo devolver, lo tengo mal, ¿no? Cuatro puntos. Lo tendría que quitar a la gente. Bueno, voy a ir saliendo de la cueva. A ver si estos... Vale, estos pueden volver aquí. Voy a echar una granada. No quiero fallar... Tanto. Esto como tiene, un 78. 66. Vale. Lo pego ahora aquí. Este aquí, por ejemplo. Ya disparó. Lo movemos para atrás. Bueno, vamos a ir sacando a toda la peña. La mierda, precisión. Aquí queda algo. Un 69. Venga, un 69, ¿vale? Me vale. Vamos a poner estos aquí. Delante de esos. Vale. Nada, el general, de momento, nada, ¿eh? Un disparo ya. Me como una vigilancia aquí. Tira una granada. Hasta que fuera del cáncer. Bueno, habéis terminado ya de reventarme la moto. Madre mía, la que me han dado. Estoy a disparar. Nada, esto no me llega. Algo por disparar. Esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Vamos a quitar a estos. Algo algo que curar. Tampoco veo. Aparte de la moto esa. Moto, la moto. A ver si me quito aquí. Vale, tengo dos médicos. Se me olvida. Vale, la moto luego la curo en el siguiente turno. Tengo todo esto por aquí también. Vamos a sacar el tanque a pasear. Y... Bueno, vamos bastante bien, ¿no? Aquí no sé si vendrá algo más. Vale. Hace que vienen por aquí. Pim, pim. 87. Aquí no puedo disparar a nadie más. Pues para allá. Vamos a hacer una vigilancia. Tampoco requiere mucho más esto. Por ahí vienen. Bueno, y esto... Una batallita fácil. Ha sido un ataque. Lo bueno es que se van a quedar sin puntos en lo que es el mapa general. Esta batalla les va a evitar un huevo. Y luego me tocará a mí. Y a lo mejor puedo... Culminarlos ya. Quitarme a estos del mapa. Ojo ahí, ¿eh? Ole. Como me meten. Y se han fusionado y me van a matar a otro. Vale. Bueno, este ataque es general. Vale. Bueno, pero esta unidad está sufriendo de lo lindo. Está sufriendo mucho. Bueno. Los últimos coletazos ya de los... Tirán y dos de estos. Taking fire. El tanque lo tengo nuevo. Nada, hombre. Además las unidades me están cogiendo experiencia. Llevan ya tres. Este, bueno, este una. Por lo visto, cuatro. Algunas que tienen ya cuatro por ahí. Cinco. Que yo qué sé. O salgo ahora. Vamos a ir contra estos, creo yo. Viene aquí bastante gente también, ¿eh? Hostia, pues... Uy, ese está con... La sinapsis. Por ahí hay algo gordo. Creo. O un líder o algo de esos. Vale. Esto ha salido bien. Dale a esos. Para dar por culo un poco. Vale. Desde aquí. Puedo... Venga, si voy a matarlo y ya está, tío. Ese fuera. Metemos aquí la metralleta. Esta también no tiene metralleta. Pues vamos a moverlo aquí. Ah, mira. Por ahí viene. Hostia, pues es uno de los... Es el malo final de la campaña, ¿eh? Es uno de los tronchos. Ahí está. El tirano del hambre, tío. Este cabrón... Hay que cargárselo, ¿eh? Vale. Voy a alargarme un poco. Ya, pues sí que venían con todo, ¿eh? Venían con todos los cabrones. Voy a replegar el tanque, entonces. Bueno, pues entonces... Sabiendo que vienen con todo... Vamos a limpiar un poco aquí en... Donde tenemos las unidades. Esto habría que curarlo. Otro médico. A ver, ¿puedes disparar a alguien así decentemente? A estos, por ejemplo. Coño, han venido con mucho proyectil, ¿eh? Los cabranazos. Estos son... Sí, proyectil también. Estos de puta. Vale, voy a parar aquí y que me cure este primero. Aquí no hay nadie tocado, nada. Vale, luego llego hasta aquí y con este lo curo más. Estos han recibido un huevo, ¿eh? Vale, apañado eso. Acompañado a eso. Granada. 65. Vamos a disparar aquí a estos. Voy con el líder. Vale. Vale, vale. Todo bien. Aquí hay alguien también. Queda gente. Vale, tengo estos aquí. Que pueden tirar otra granada y listo. El líder no sé para qué lo he movido, pero bueno. Puedo matar a ese. A ver. Ahí está. Uf, qué putada, ¿no? Vale. Pues eso por este lado. ¿Qué más me queda aquí? El Tech Marine. Vale. Voy a curar la moto. Esta clásica. No ha disparado esta moto. No puedo usar todavía la... La metralleta. Pero bueno. La metralleta, quiero decir. El médico le ha curado a gente también. Ah, mira. Ahí había algunos por curar. El tanque y todo eso ya los he movido. Vale. Yo qué sé. Pues... Disparemos sin más. Esto lo voy a poner en vigilancia. Y así, a grosso modo, voy a darle ya. Hemos limpiado bastante este lado. Cuánto cadáver, ¿eh? Mirad, por ahí va él. ¿Dónde va? No me va a atacar, ¿eh? Creo. Se va a quedar ahí sin atacar. Lo que pasa es que... Se cree que sacaba... Más unidades y hacía cosas. Entonces... A ver si lo podemos matar rápido, mejor. Ojo, ahí el... Este siempre le meten, ¿eh? Hostias. Sí que iba a disparar, sí. De nuevo viaje. Medio ahí con el teniente. A ver si lo puedo sacar de ahí sin morir. Bueno, cuántas vigilancias, ¿no? Vale. Pues aquí está. Aquí está. Disparale, coño. Bueno, no le hace nada, tío. Mejor irme. Directamente. ¿Dónde tenía un médico? Aquí. Vale. Perfecto. Vale. No me he comido vigilancias. Voy a curarme. Eso por un lado. La moto está. Estoy a... 57 solo. ¿Cómo es esto? 67. 67. Bueno, pues le daré. Debería tener más. No sé por qué. Será porque es el personaje ese, pero... Es un poco tangue, ¿eh? Bueno, voy a darle aquí. Voy a darle con todo, ¿eh? Voy a darle con todo, ¿eh? Creo. Sí, yo creo que matar a este es clave. Ahora mismo. Vale. Estos están bien de rango también. Joder, pero tiene muy poca probabilidad de acertar. Supongo que el personaje ese es jodido de... De darle ya de por sí. Vale. Esto lo voy a apartar. ¿Estos han disparado? Sí. ¿Cómo va de vida? Está muerto ya. Va, pues esto lo aprovecho para otra cosa. Está bien de vida, ¿no? Sí. A ver. Disparado ya. Me como una vigilancia. Me va a reventar bien. Estos ya han disparado. A ver, tú. Machácate a este. De hecho es... Este, machácate a estos. Y a estos también. Vale. Bien, bien, bien. Apañadísimo. Avanzamos un poco con estos. Incluso tengo el tanque por aquí. Una moto. Y otra moto. Vamos, que ya está hecho, ¿no? Bueno, pues así rechazamos el ataque de los tiranidos a nuestro territorio. Queda algo más. ¿Qué queda, tíos? Bueno, no sé dónde está. Seguro que es un bichillo suelto. O una unidad que no he visto. Pero míralo, ahí está. Ahí estaba. A ver si no peta el juego. Bien, bien, bien. No ha petado todavía. Perfecto. Vale, pues nada. Así hemos rechazado el ataque. Bastante fácil. No sé, esto me parece incluso más fácil que la campaña porque... Al principio, sí, está un poco jodido, pero... Ahora ya tengo todos los puntos de control, que serán estos. Y ya tengo aquí una chetada importante. Se han quedado cero puntos. Estos también. Hostia, pues tengo tres movimientos. Tres puntos de acción, por así decirlo. Mi ejército estará guay, por lo que he visto. Y podría tener mejoras. Gastar uno en mejoras y dos en atacar, ¿no? Seguramente voy a grabarla. Eso sí. Porque... El juego a veces crasea, ¿vale? Como no ha craseado, pues aprovechamos. Vale, tenemos todo esto ya. Los tiranidos le quedan tres y la base. Hostia, tenemos esto también. Y esto es igual, tres y la base. Pues sabes qué te digo. Voy a atacar a la base de los Necron porque... Porque aquí tendría que conquistar otro territorio más y tal. Pero bueno, vamos a tirar de mejoras que tenemos... 29. Hostia, ¿por qué han bajado así? Y han bajado de esa manera. Vamos a meterle chetaditas a... Este no me gusta mucho. ¿Esto para qué es? Para... Rifle de fusión, ¿vale? Para los Jaggernaut y eso. Los Dregnaut. Granaditas para los... Las cuadras de asalto. No me interesa. Esta sí. Sí que me gusta, pero creo que ya la tengo. Ah, no tengo que ponerme a esto. Esto la infierno. Vale. Había que elegir. Es que el lanzallamas de mano es para las cuadras de asalto, creo, si no me equivoco. Sí. Y para la compañía de la muerte. Y de momento no quiero llevar... Esto me viene bien. Esto que hacía... 40 de momentum. Tengo que en dos turnos. Vale. Y esto era muy bueno también. No sé si metérmelo. A ver qué teníamos aquí. Dregnaut furioso. Ya lo tengo, ¿no? Bibliotecario. Hala de sanguíneos. Vamos a ponerle al bibliotecario a ver qué tal. Creo que es esto, sí, ¿no? Para el bibliotecario. La unidad que lo usa, sí. Digo yo, vamos. Dregnaut. Bibliotecario. Vale. Esto es para poder fichártelo. Provoca fuego, amigo. Rafa de cañón de asalto. Vale. Esto es una habilidad de comando de esas. Están muy bien, pero... No me interesan demasiado. Me quedan 10 puntos. Esto es para el bibliotecario y lanza de sangre. Bueno, vamos a tirarle aquí. Y la aceleración está. Y esto también es para el bibliotecario. Pues vamos a tener que pillarlo. Al fin y al cabo, me quedan 3. Mejora de las armas cuerpo a cuerpo de energía. Esto para quién es? Al teniente, vale. Bueno, esto es todo lo que podemos hacer, creo yo. Hemos mejorado bastantes cosas. Lo que pasa es que no voy a poder reclutar a nadie ahora de momento. Aparte, el ejército creo que lo tenía lleno. Los huecos. Voy a grabarla de nuevo. Porque si esto no se queda grabado. Me cago en todo. Y voy a atacar aquí. O sea, a ver. ¿Lo que es? Vale. Voy a atacar aquí directamente. Vamos a subgase. Están a cero, o sea. Están a cero. No sé con qué van a defenderse. Se piran, ¿no? Directamente. Ole. Y le quitamos todo ya, vale. Si te quitas una base. Lo eliminas del juego directamente, vale. Me queda un movimiento. ¿Esto qué es? ¿Qué tienen ahí? Nada, ¿no? O sea, simplemente. Y podemos reventarlos. Se retiran, obviamente. Y ya hemos acabado los turnos. Esto parece que se acaba aquí, chavales. Chavalas. Está guay, ya digo. Está guay al principio y eso. Pero se hace un poco... No sé si es que lo he hecho muy bien o qué. Pero vamos. Se hace un poco fraude al final. Porque una vez tienes ya los puntos clave y eso. Vale. Esto es el autorresolver. Nos han dado la victoria. Han muerto todos los suyos y ninguno mío, ¿vale? Conforme salía ahí. Eso está guay. Y nada, se han quedado igual. Les quedan estas dos mierdas. Podría cebarme un poco con ellos y tal, pero... Sería tontería, ¿no? Sería tontería, ¿no? Y ahora reforzar tampoco me puedo porque... Lo tengo muy lleno de unidades. No podría comprar nada. Entonces, yo qué sé. O sea, bueno, podría cebarme, ¿no? Claro. Podría hacer... Tengo tres turnos. Justo me da para eso. Podría cebarme aquí con el autorresolver. Le van a su base. Le van a su base. Incluso su base con el autorresolver. ¿Me lo llevaría? No puedo. No puedo. Pues nada. Última batalla. Tiene 600 puntos. Típico. O sea, que... Puede ir a saco. Ir para adelante. No sé. Al final pasa un poco como en la campaña que... Que no puede... No te deja desarrollarte todas las mejoras. Bueno, sí. Las podrías mejorar, ¿no? Si estuviese más tiempo ahí mareando, pero... Era un poco innecesario, ¿no? Creo yo. O sea... Pudiendo hacer lo que he hecho y ganar así rápidamente. Es tontería. Veo cómo mola el mapita, ¿no? Con sus reflexiones. Green Space Reflexions. Oh, pues este mapa, tío. No lo había visto. Está guapo. O sea, si... No sé. Parece como del caos. No puedo cogerlos a todos y decirles que avancen, tío. Me da que no. Pero bueno, vamos a avanzar con la artillería. Las máquinas de guerra. Y con los plasmas. A tomar por culo así, a grosso modo. Sobre todo plasmas. Y luego ya los demás, pues ahí detrás. La verdad que jugar así contra Necrons viene incluso mejor, ¿no? Pero en plan esperándolos a que venga, ni eso. Pero vamos contra los tiranidos. Pero vamos contra los tiranidos. Tampoco es necesario, ¿no? Pero sí que suele ser lo mejor contra la IA, por lo que estoy viendo. Pero pérdidas normalmente. A ver, tanque. Lo puedo mover más. Ah, que esto es un obstáculo, al parecer. Bueno, pues lo ponemos aquí. Venga para allá. Venga para allá. Venga para allá. Pero vale, me quedo aquí, ¿eh? Agazapado. Y nada, lo he dicho. Parece que se va a acabar aquí la serie. Esta. Dios mediante. Así que, pues nada, empezaremos. Tengo preparado ya otro juego de Warhammer 40.000. Que no es tan nuevo, pero... Le tenía echado el ojo y lo quería... Y no, ni lo he jugado. O sea, no lo he abierto ni una vez todavía. Lo quiero jugar... Directamente ya grabándolo y eso. Y nada, puede estar bastante bien. Yo creo que es un buen juego. Aún no lo he probado, pero... Tiene muy buena pinta. Y eso, vamos a seguir subiendo aquí. Cosillas de Warhammer. Ya sabéis. Juegos nuevos, juegos clásicos también a veces. Bueno, ya van viniendo, ¿eh? They're coming. Pero nada, ¿eh? Pero son cuatro gatos. Yo voy a dedicarme a darle a cabo al turno. Que tampoco necesitamos más. Pues sí, tíos. De supervivencia planetaria está guay. Pero no sé. Yo creo que debería tener a lo mejor... Eh... Alguna casilla más o algo así. Eh... Con más... Otro tipo de bonus o algo de eso. Para que esté como más balanceado, ¿no? Pero... Pero bueno, al principio era jodido también. Si no lo manejas bien el... Tu ejército vas puteado y se te puede hacer bastante largo. Entonces, en ese aspecto, pues no creo que esté mal del todo. Pero yo que sé. Si le pillas el rollo rápido y... Y no tienes pérdidas y eso. Como veis, es bastante rápido el... El modo. O sea, se pasa bastante rápido. Y están jugando en dificultad máxima y demás. Como siempre. Pero bueno. Me ha gustado el juego. La verdad es que está bastante... Bastante completo. A ver si este juego está en beta. O sea, este modo está en beta. Así que puede cambiar y mejorar todavía. O sea... Pero bueno, está guay. No me he dejado mal sabor de boca tampoco. Un modo extra ahí. Con un poco más de... Freedom. Y la campaña, la verdad que me ha gustado bastante. Interesante ahí con su lore clásico y tal. Tampoco es algo muy denso ni nada eso. Está bien. Yo qué sé, tío. Es que da igual. Es que me da igual. Son muy pocos. Vais a morir. Morir. No quiero saber ni la precisión que voy a tener. Pero vais a morir. Venga. Disparada donde podáis. No llegáis. Bueno. No llegáis nada. Y no llegáis nada, tíos. Aquí queda uno que se lanza. Ojo valiente que va a llegar. No. No va a llegar. Aquí vienen cuatro matados. Me quedan en tres matados. Me quedan en dos matados. Vale. Y hasta ahí llegan. No sé si han llegado a atacarme. Creo que sí. Pero no se ha visto de la velocidad que lleva esto. Sí, sí. Me atacan. Vale. Y viene algo más. Bueno. Viene bastante más, eh. ¿Tú qué? ¿Al final me van a ganar o qué? Venga ya. Creo que os hay pensado. Voy a empezar aquí a limpiar. Pero de lo rápido. 16, 9, 0. Ah, muy bien. 33. Yo qué sé. Estoy liándola, ¿no? Pero. Total ya. Madre mía. Si es que tengo unidades por aquí, por allá. Vamos a ver. Disparad ahí. Disparad ahí también. También. Bueno. 26. Lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner ahí. No sé. A ver. Puedo saltar con esto también. Que queda por aquí. Mucha gente. Puso un cuerpo a cuerpo. Esto ya dispararon. Perdón. 69. Bueno. Me valdría. Podría valerme. Ya tendrán algo de precisión, ¿no? Por aquí y por allá. 50. 50. Mira. 79. Estos creo que habían disparado. Los voy a quitar de en medio. A ver si puedo mover a este o algo. Estos están enganchados. Están enganchados. Disparad ya con todos. ¿O qué? Yo qué sé. Pues a ver si matáis a ese. Y acabamos el turno, ¿sabes? Puede que tenga pérdidas. En la última batalla. Pero bueno. Es que ya. Ya da un poco igual, ¿no? Uy. Bah. No me ha hecho nada, tío. Acercaos a mí. A mis espadas. Uy. Eso se han pillado. Pero bien, ¿eh? Entonces me quedan dos aquí posiblemente. Sí, parece que está la cosa regular ahí. Pero vamos. Esto ya no es nada lo que les queda. Vamos a matar a la mitad más o menos. Según los puntos. Por ahí viene alguien. Finalmente me la lían aquí. Con mi teniente. Vale. Aquí. Aquí me quedan estos dos. Venga. Voy a usar el tanque para esta. La quito de Mitch. 58. 58. Vale. Menudo fraude, tío. No puedo ver aquí. Voy a pegar ahí el tanque. Quito a este. Pongo a este aquí. Quería pegar con esto, básicamente. Todo esto lo voy a sacar de aquí. Volvemos a pegar. Y rematamos con esto. Estos a los de atrás. Hay que avance. Tiene ahí lo de las alas que no he probado. El tanque podría moverlo mal, ¿no? No puedo. No puedo. Bueno. A ver si les puedo dar a alguien así en plan bien. 79. 68. Un hachazo por aquí. Ya se debería curarlo. Ya se debería curarlo. Vale. Vamos a curar al general. Al teniente. El otro médico está a tomar por saco. A ver. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Los motinchos. Me pueden valer bien. Estoy disparado ya. Vale. Lo metemos aquí. ¿Qué me queda por mover? Médico. Estos de aquí. Podéis parar ahí incluso. El médico de antes. El tech marino. Estos de aquí. Vamos a ir quitándolos, ¿no? Sí, vamos a ir sacando a esta gente. Bueno. Estos no han disparado todavía. Así a grosso modo, ¿sabes? Tampoco me como mucho la cabeza. Vale. El médico este. Estos de aquí que no llegan a nada. Vamos. Ya a pasar el turno. Esto ya le quedan a 85. Les queda una mierda. No me van a hacer nada con eso. Apañadísimo. Ataquen sorpresa por la izquierda. Vale. Ya está. No tienen nada. No tienen nada más. ¿Qué le pasa? Que hay una piedra aquí. El impedrusco. Buena limpieza. Vale. Pegamos aquí con el general. Con el teniente. Limpiamos. Y debe de quedar esto solo. Y debe de quedar esto solo. Tenemos el escudo. En el tech marine. Tenemos cosas ahora que no nos... No podemos usar. Vamos. Ya se acaba la... El modo. Pero bueno. Rematamos. Y con esto lo tendríamos. 100%. Bueno gente. Bueno gente. Pues he tenido que volver a hacerla. Claro. Porque el juego ha petado. Como os digo. Eso es lo peor que tiene ahora mismo. Y parece que no lo han arreglado aún. Ya ha pasado un tiempo considerable. Pero eso peta bastante. A veces. Sobre todo al final de las partidas. Y esta como habíais visto. Ya estaba terminada. Pero la he tenido que repetir. Y nada. Ya estoy casi. No me ha matado a nadie otra vez. Todo igual. He probado incluso la habilidad esta de las alas. Que te da más movimiento. Más evasión. Y más armadura. A distancia. No hay penalizaciones por terreno. Está bastante chulo. La voy a usar para que la veáis. Si le damos. Vamos a avanzar bastante más. Como veis. Y la bonificación. Es que habéis visto que te da. Bueno. Voy a ponerme la espalda. Llega un saltazo. Eso no lo sabía yo. Antes no me lo había hecho. Y luego eso. Luego aguanta más a distancia y tal. Lo malo que consume un punto eso. Y nada. Yo creo que ya no quedan más que estos. Vamos a terminarlos. De cualquier forma. Alguno más. Uno más que no estoy viendo. Ah, míralo. Aquí estaban. Vale. O sea, hasta luego. Con lo que sea. Ok. Me parece que a la segunda. Uf. Sí. Me parece que a la segunda. No peta. Es muy raro. Pues nada. Así que acabamos ya el. La conquista del. De lo que es el. La base de los tiranidos. ¿No? Y nada. En teoría esto ya está. Vamos a ver qué sale. En teoría tenemos todo. Tenemos la supremacía planetaria. Y aquí termina lo que es la campaña. Esta. De supremacía. Acción. Casillas capturadas. Mayoría de casillas en posesión. Recursos en posesión. Turnos jugados. Casillas perdidas. Y bases capturadas. Bien. Vale. Esto es de campaña y combate. Vale. Un poco las estadísticas que hemos tenido. Daño balístico. Para que pruebes otras cosas. Si no las has usado y tal. Está bastante bien. Yo he tirado mucho de. O sea. Veneno y psíquico. Psíquico poco. Veneno nada. Lo que no tengo. Ácido tampoco. Y fuego sí que tendría. Pero no lo he querido usar. Unidades surgidas. No sé. Estadísticas clásicas. Clasificación del ejército. 78 de 100. Bueno. No está mal. No sé muy bien qué quiere decir eso. Pero bien. Y nada tíos. Aquí se acaba la serie de. De lo que es el battle sector en general. No sé si volveremos a hacer algo. Porque. Bueno sí. Podríamos igual jugar una de estas. Una supremacía con. Los genestealers. Con los tiranidos. Pero tampoco es que me ha dado mucha ilusión. Los he manejado. Y no me han gustado demasiado. De todas maneras. Si me animo. Pues la subiré. Si no. Ya veremos. Igual ya no. Ya no subo nada. Y. Como digo. Vamos a empezar otro juego. De Warhammer. Que ya lo diré. No lo voy a decir todavía. Y eso. Espero que os hayan molado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.